¿Me dejan preguntarles cuál es la mejor banda de latinoamérica? ¡Ciento yo! ¡Obvio! ¡Y bienvenidos a un nuevo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte! ¡Cámbiame la suerte! ¡Esto es algo urgente! ¡Ven que ya no aguanto! ¡Ay, mamita, ven que tú me gustas tanto! ¡Y este no cambiante! ¡Besos! ¡Besos! ¡No tengo más la uña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo teู้! ¡Suscríbete al canal! ¡Je te los recomiendo! no lo voy a poner al pd y le dice el ladro te lo voy a poner el ladro no 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 Jesús se rió Vamos a tirarle a Jesús que se rió Amando pared Oh my God Ya a dormir Buena 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 Lo bueno es que tiene Es que eso va a pasar Poroso El ritmo Qued 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 ¡Suscríbete! 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 Que lo abra loco ¿Qué es eso loco? ¿Qué es eso loco? ¿Eso es caro? Chiquito pero caro Ah, ¿sabes lo que yo digo? Es como si tienes una barra conmigo Ah, pero yo, Iván La naranja Porque la naranja no tiene cuernos ¿Por qué? La naranja no tiene cuernos Porque si no fuera una toro ¡Oh! ¡Botalo! 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 Están los tomates en el frío ¿Qué? ¡Gallito! Y le dice ¡Y le dice el otro! ¡Y le dice el otro! ¡Tomate cala! ¿Cuál es el combo de un constructor? Yo no lo he escuchado ¿Eh? ¿No saben? No ¿Cuál es? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? No Yo no lo he escuchado cubano ¡Me ame! ¡Me ame! ¡Me ame! ¡Me ame! ¡Oh my god! ¡Me quemalo! ¡Gracias! ¡Empate! 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 ¡Empate!